Hola, buenos días. ¿Cómo están? Pues seguimos con Mafalda, hablando pues de todo lo que le ocurre a una obra cuando se está ejecutando y se tiene que ir haciendo todo ese seguimiento para poder llegar al éxito, ante todo la constancia. Ese es uno de los factores primordiales que tiene el ser humano, de ser persistente, de ser constante en un proyecto y esto se lleva a cabo. Una de las finalidades que ya les he comentado cuando comentamos y platicamos de los grandes empresarios o en este caso de los caricaturistas que también son ellos en sí son grandes empresarios. Aquí vamos a ver esa constancia, vamos a ver esos tropiezos que tienen y que ellos van superando y la mayoría a veces con muchos problemas económicos, por lo cual no es un factor. Hay que empezar a visualizar que en todo proyecto va a haber muchas veces escasez y va a haber fracasos, pero eso no nos debe de desanimar, al contrario, seguir adelante. Y aquí pues queremos seguir, ya habíamos hecho un primer capítulo y vamos a hacer una cronología de lo de Mafalda. Dicen que en 1930 Kino descubre su pasión. Una noche que lo va a cuidar su tío, al estar haciendo dibujos como es la forma en que lo va a entretener, él va a descubrir que él quiere ser dibujante. Su tío era un dibujante publicitario. Va a llegar 1950 cuando él va a dibujar la primera historieta para publicarla. En el 51 sufre su primer revés cuando llega a Buenos Aires y no vende sus dibujos ni chistes en ningún diario ni en ninguna revista. Cuando llega 1954 lo aceptan por primera vez en una página, pero una página de chismes en un semanario, pero sin palabras. 1955 al 59 él va a participar sus publicaciones humorísticas. Va a ser hasta 1960 donde él va a hacer la colocación publicitaria en una casa de electrodomésticos, pero ahí se va a ocupar un truco. Ahí lo que quieren es que haya publicidad como como que fuera actualmente la este poner comerciales, algo así. Pero en esa época no se usaba, entonces la gente le molesta cuando se da cuenta de eso y deja de comprarlo y de solicitarlo, por lo cual se tiene que ir a otra situación. Él va a guardar sus dibujos porque en esa época, como ya les había dicho, le habían dicho que todos los personajes que intervinieran en esa tira donde iban a estar toda esa publicidad empezara con la M y pues se les cogió Mafalda, sacado de una película. En 1960, que él es donde logra colocar ya sus productos, también va a conocer a su esposa y se va a casar con Alicia Colombo, que ya les había comentado también que ella era química. En el 62 va a sacar una exposición en una libreta en Buenos Aires. En el 63 va a publicar su primer libro de toda la recopilación de los chistes del mundo de Quino. En el 64, Mafalda hace su primera publicación en una agencia publicitaria, como les he comentado, de electrodomésticos. Y en 64, él ve por primera vez la luz Mafalda en un diario semanal en primera plana. En 1965 aparecen todas las tiras de Mafalda y en el 66 también va a aparecer esas tiras, pero ya en un libro, como su primera edición. Una edición que se va a terminar en dos días. Así de reclamada estaba, así de vendida fue. En el 67 se va a interrumpir esa aparición porque se acaba el diario Mundo y pues él tiene que empezar a buscar ya otras cosas. No va a ser hasta 1968 donde va a reanudar en un periódico llamado El Siete Días. Mafalda va a aparecer en Italia y en Europa con una recopilación de textos que hicieron los italianos. En 1969 se va a publicar Mafalda en un libro llamado Contestataria, libro hecho en Italia y con la presentación de Humberto Eco. En el 70 se van a hacer las ediciones y se van a sacar a la venta. En 1971 va a haber una publicación en un periódico que era llamado El Triunfo de Madrid y va a empezar cada semana. En el 72 se hace un contrato de comercialización para que no haya especulaciones sobre el personaje para que su nombre se quede registrado. Quino aceptará y se empezará a dirigir una serie por Matus con el nombre de A mí no me gusta gritar, Mafalda. En el 70 se van a difundir todos los dibujos animados. El 25 de junio Quino entrega su cuarta y última tira y hace que Mafalda y sus amigos se despidan. Se publicará su tercer libro que se llamará Yo que Usted, No, Yo que Usted. En esa editorial en el siglo XIX será en Argentina. Para 1974 se hace la publicación para que salga a la venta. ¿Qué les parece toda esta información? Una información que tiene que ver mucho con todos los temas que se estaba haciendo y que llevaba a cabo la publicación de Mafalda. Pues Mafalda atravesó toda la contracultura. Aquí va a estar todo reflejado cómo se va a ir viendo ese paso de la contracultura donde él va a tener que estar comentando los temas que estaban relacionados con todo lo de la contracultura como era el asesinato de Kennedy, el premio Nobel de Luther King, el rechazo de Sartre al premio Nobel. Aquí también va a entrar todo lo de los Beatles, lo de los hippies. ¿Cómo ven toda esta situación que estaba aconteciendo en esa época? Porque eran temas difíciles, eran temas que se tenían que tratar y que estaban todos relacionados con los problemas que estaban en la humanidad. Aquí vamos a ir viendo a los personajes. ¿Cómo se va a ir haciendo todo? ¿Por qué se llamaba tiras? Miren, si se dan cuenta, este es uno de los libros que se hizo en las ediciones ya cuando se recopilaron todas las tiras. Si se dan cuenta, son tiras. No es un formato como todos los cómics normales. Aquí se va a ir viendo como en las primeras inicios, como ya les había comentado, que entró su papá, trabajaba ella y su papá. Hasta el año siguiente va a introducirse su mamá y se va a ir viendo que se va a ir necesitando pues personajes para ir haciendo pues toda la trama de este libro. En este es cuando ella se entera de que va a tener un hermanito y pues todo lo que tiene que cuestionarles a los papás para comentarles pues todo lo de la llegada de un bebé nuevo a la casa y de todo lo que un niño puede tener de dudas. Ella cuando observa todos los problemas mundiales Mafalda ella se va a dar cuenta y va a pensar que el mundo está enfermo y que hay que tratarlo como cual porque ella dice que no estamos cuidando al mundo y aquí se va a ir hablando, este es Guille, su hermanito que nace va a ir tramando todo cuando se van de vacaciones y se va a hacer todo un seguimiento a través de los temas de la familia de la calle, del colegio así ella ve el mundo como les comento Mafalda, la opinión que tiene de la sopa porque a ella no le gusta la sopa cuando se van de vacaciones cuáles son los problemas que ve ella con la televisión y pues posteriormente pues va a empezar a contar las características de todos sus amiguitos y de su hermano aquí pues les va a ir dando las caracterizaciones de todas estas características que tiene el ser humano y que lo va haciendo que se vea diferente que se vea en una forma de de ir agarrando todos esos arquetipos que van marcando pero que van marcando una característica esencial en todos los humanos porque no todos los humanos somos iguales aunque tengamos características pues parecidas todo esto que nosotros aquí vemos va a tener como finalidad estar observando esas primero pues ella va a comentar esos arquetipos que Mafalda ella tiene esos ideales utópicos que hacen que el mundo ella quiere que sea mejor y que sea socorrido y socialmente se pueda comentar porque ella dice que es un espejo de las inquietudes que tiene el ser humano ella detesta a Jones Bond y la sopa tiene un conflicto social de querer establecer sus ideas ella pensaba y tenía como ideal estudiar idiomas para trabajar cuando fuera grande en las Naciones Unidas para promover la paz mundial cuando llega Felipe que es uno de sus primeros amiguitos esas personalidades que va a ir dando son las que se van a ir comentando en todo esto toda esta trayectoria que tienen estas miniseries estas miniseries todo esto que tienen las tiras cómicas es hablar siempre de esos problemas que tiene la sociedad una sociedad que no está conforme aunque tenga clara a veces todo el concepto de lo que es este los problemas de la sociedad va a tener aquí algo muy importante va a tener que empezar a darse cuenta cómo irse cuestionando cómo poder preguntar para que la gente pues empiece a a cuestionarse analizar analizar qué es lo que pasa con con el mundo y Mafalda lo logró logró tener esa visualización ese esa visión que tenía del mundo porque como ustedes se dan cuenta y les platico de esa contracultura le tocó a ella inclusive hasta los este viajes espaciales toda esa carrera toda esa este problema que tuvo Cuba o sea si se dan cuenta fueron temas muy importantes revolucionarios porque la contracultura marcó toda una época y a Mafalda le tocó comentar todos esos problemas que estaban pasando pues miren a grandes rasgos yo les quise este pues mencionar ese amor que se debe de tener pues a todas estas tiras cómicas a todos estos este libros que se va a ir haciendo para este personaje el personaje de Mafalda un personaje de los años este pues 60 se puede decir que es cuando tuvo ella toda su su trayectoria pero es una niña que piensa en el mundo que piensa en la humanidad que piensa en todos los problemas que se están suscitando y que ella tanto plantea primero el problema después lo debate con sus padres y al final saca esa conclusión pues miren todo esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado interesado para que le demos una revisada cuando tengamos un poquito de tiempo a Mafalda porque ahora tenemos más información y le vamos a poder entender más que pasen un buen día y hay que empezar a investigar muchos temas hay demasiada información en todos lados que pasen y además a a a Y ya está.